Muy buenas, bienvenidos otra vez a mi canal perdonad un poco por la iluminación y todo eso como siempre os digo cuando hago un vídeo sentada pero no tengo más recursos, esto es lo que hay de momento pero bueno, espero que os guste la información hoy os traigo una colaboración con una empresa que se llama Dietbox, es la típica cajita que te mandan a casa con productos para que tú pruebes, aquí está la caja no es como las otras cajas que te pueden mandar cosas un poquito más procesadas esto es un poquito más como de dieta, comida sana, etc es una caja que en plan que no lleva gluten, son productos sin gluten productos fit, productos un poco en plan específicos para llevar una vida saludable antes de nada os quiero dejar por aquí el código descuento que tenéis si vais de mi parte os recomiendo que la probéis aunque sea una vez, no tiene permanencia la podéis poner una vez y probar porque bueno, os puede sorprender, os puede... podéis probar cosas que normalmente no compraría voy a empezar a deciros que la caja mensualmente tiene un precio de 15,99 pero os recuerdo que tenéis un código descuento que ya habéis visto, así que podéis aprovecharlo la caja consta cada mes entre 5 y 10 productos los que podrás probar y quizás descubrir alguna cosa que te guste bastante además, esos productos los puedes comprar directamente en la página web de Dietbox o sea, puedes entrar si hay alguno que te gusta y dices tú Dios mío, ¿dónde encuentro esto? que en Mercadona no lo hace pues lo podéis comprar directamente a su página web ahora dicho esto, vamos a empezar a ver qué hay en esa cajita nos viene un catálogo donde voy a leeros cada producto en plan lo que es ¿vale? y a raíz de eso, pues os voy a dar mi opinión es esta bebida, se llama Aspir Health Drink la típica bebida saludable opción ideal cuando se desee una bebida frutal, refrescante y carbonatada sin calorías una deliciosa bebida sabor manzana que acelera el metabolismo, aporta cafeína, té verde, guaraná, entre otros perfecta para combinar con actividad física consigue un extra de energía espera que la moto es que ha parado aquí en mi calle un extra de energía sin calorías y por supuesto, ahora yo, que soy muy cuca le voy a dar la vuelta y voy a mirar los ingredientes, todo lo que lleva y lleva agua carbonatada, ácido, ácido cítrico, taurina, extracto de té verde extracto de zanahoria negra, citro de sodio en fin, la voy a probar, evidentemente no la voy a tirar a la basura, la voy a probar pero para mí no es la mejor opción siempre la mejor opción es una infusión o agua, y si no, pues una infusión fría que la podéis hacer caliente y después ponerle hielo y la podéis llevar en un... en un este en todos sitios a mí las bebidas estas, pues no sería una opción para mí comprarlas así es que, bueno, pues es lo que hay este es un sirope de fruta y fibra sabor limón es un delicioso sirope de fruta bajo en azúcar y contiene un 49% de fibra procedente de tres fuentes vegetales además, cada servicio te aportará solamente 15 calorías y 0% de grasas para que disfrutes cuidándote sin sumar calorías innecesarias a tu dieta por todas estas razones, este sirope es la opción perfecta para endulzar y llenar tu sabor de desayunos yo, Rob, llenar de sabor tus desayunos postres o meriendas bueno, y como siempre bueno, lo veis aquí sirope de limón y como siempre yo le doy la vuelta y lo desgloso bueno, viene en inglés los ingredientes y la verdad es que lleva poca cosa a ver, lleva colorantes y preservantes y todo eso colorantes, no, perdón preservantes llevo un 23% de limón de zumo de limón agua a ver, lleva cosillas pero lo bueno es que no lleva azúcar no lleva ningún tipo de azúcar ni añadido de eso simplemente lleva concentrado de zumo de limón potasio una cosa que no sé lo que es bueno, yo tengo que decir que normalmente consumo el sirope de agave así que bueno, pues gastaremos este también a ver qué tal a ver cómo está y sé que no debería usar sirope de agave pero bueno todavía no se nos ha quitado del mono de dulce y a mí me gusta endulzar un poquito sí que es verdad que le he hecho muy poquito pero bueno es una opción podemos probar a ver qué tal el producto es esto atención es líquido pues a ver, se llama el agua es agua con cafeína la mejor agua de glaciar procedente del corazón de los Alpes suizos fusionada con cafeína natural por lo que es perfecta para tener un impulso extra en energía no contiene gas no contiene aditivos no contiene conservantes no contiene azúcar y es 0% calorías de diferente sabor al formato de 90 gramos de cafeína prueba la fría agua de los Alpes suizos no sé a mí ya lo que lleve cafeína a ver intento quitar la cafeína de mi vida vale entonces esto es un poquillo raro pero bueno ingredientes lleva agua mineral cafeína y ya está agua mineral y cafeína es un poco estrambólico ver agua con cafeína no lo sé pero como siempre digo para beber la mejor opción es agua aún así lo probaré y en los blogs os iré contando mi opinión de estos productos siempre la siguiente cosa es pasta hélices de gallo multivegetales pasta multicolor con ingredientes 100% naturales a base de trigo duro y con superalimentos añadidos como la remolacha la espirulina y la cúrcuma alto contenido en magnesio hierro y espirula que aporta proteína de origen vegetal bueno los ingredientes son semola de trigo duro concentrado doble de tomate y remolacha espirulina que espirulina lleva un 1% o sea que vamos lleva casi nada remolacha lleva el 2,5% y cúrcuma el 1,5% vamos que básicamente es pasta con un poquito de añadido pero que tampoco es una cosa estupenda es de gallo de pasta es gallo y bueno nosotros la pasta ya casi no la consumimos pero bueno haré alguna ensaladita de verano con esto y a pesar de que yo no me he hecho las pruebas pero la verdad que cada vez que como trigo me encuentro fatal así que intento no comerlo pero bueno lo probaremos aún así es una opción saludable de la pasta dentro de que la pasta tampoco es necesaria pero es una opción saludable esto que le ha encantado a Juana no lo ha probado pero la idea de tener cereales de quinoa le ha encantado son cereal extrusionado con quinoa crujientes y sabrosos cereales con más de un 90% de cereal harina de maíz quinoa y harina de arroz ideales para disfrutar añadiendolas a nuestros yogures bebidas vegetales zumos batidos y postres aportando nivel alto de proteína minerales vitaminas y bajo en grasas saturadas apto para veganos sin aceite de palma sin gluten y sin lactosa bien bien vamos a ver los ingredientes a ver donde está ah vale aquí ingredientes cereal 90,5% de harina de maíz quinoa y harina de arroz azúcar y cacao vale a pesar de que lleva azúcar lo lleva en una de las últimas posiciones como sabéis la lista de los ingredientes de las cosas de todo va en función de lo que más lleva siempre va primero y lo que menos lleva va al final así que bueno azúcar es la penúltima cosa que lleva así que bueno no tiene mucha y la harina no es de trigo así que puede ser una muy buena opción no lleva gluten me gusta esto la verdad que me gusta lo probaré y como digo os iré diciendo en los blogs que me ha parecido pero de momento guay del paraguay bueno ahora toca ver esto es un cocktail con aceite de oliva virgen extra pica toste pimentón y perejil crujiente tostado no fritos buena cosa que no son fritos son tostados y con aceite de oliva gracias no lleva aceite de palma ni de girasol ni de nada de eso bueno para aderezar vamos a ver los ingredientes harina de garbanzo harina de arroz harina de maíz azúcar aceite de oliva sal ajo cebolla pimentón a ver de los que venden en supermercados la verdad que es una buena opción dentro de lo que cabe creo que esta es la mejor opción porque si no recuerdo mal los de mercadona y todos estos llevan aceite de girasol y llevan más caca así que esto puede ser una muy buena opción lo probaremos sin duda a ver que tal y esto que la verdad que tengo muchas ganas de probarla me han dicho que esta que te cagas de buena pero bueno todavía no la he abierto como veis es cebolla negra sorprendente cebolla madre mía que me pasa bien la boca sorprendente cebolla negra elaborada mediante un largo proceso de maduración natural que combina temperatura y humedad controlada y en el que no se añaden aditivos ni conservantes el resultado es una cebolla de textura blanda con tonalidades oscuras y sabor dulce y balsámico mucho más digestiva que la cebolla fresca con propiedades antibióticas antisépticas hipertensoras diureicas y digestivas a que esperas para probarla pues estoy esperando a grabar el vídeo para probarla bueno lo veis aquí veis que la cebolla es como negra bueno es negra y es así como aceite si ya bebéis los ingredientes bueno los ingredientes flipáis porque ingredientes lleva cebolla ecológica ya está así que muy buena opción comida real esto es comida real sin nada de procesado y os iré contando la verdad que tiene parece como dátiles pero no es cebollita y aquí termina la cajita de Yet Boss muchas gracias por ver este vídeo y si os ha gustado por supuesto like dejadme por aquí abajo si habéis probado alguno de estos alimentos y que os parece y recordad que aprovecharos del descuento y probarla que no cuesta nada es muy poquito dinero y probarla a ver que tal y ya me contáis si la compras y todo eso por favor etiquetarme en mi Instagram etiquetarme lo que os ha parecido y como la habéis recibido y os mando un beso muy grande con mucha luz y mucho amor y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau